Hola amigos, estamos aquí de nuevo en... Human Fall Flat Ahí está Y vamos a jugar lo que nos queda A ver que tiempo nos da Para jugar con mi primo Mario MarioCraft No, no, Truncraft Que es el hijo de... Vegetta De Vegetta en la serie de Dragon Ball Muy bien Vale, pues venga, vamos a ver que... Que nos depara este castillo Y que nos depara Human Fall Flat Vale, venga Vamos a ver ya de tontería, Manolo Y vamos al lío Venga, suelta a ver Suelte Que me suelte Que me suelte Que me suelte Ya está A la vida, te llevo Hola Eh, que tengo aquí un policía, Tao Que no me deja Ya está Vale, por aquí ¿Dónde? Ah, bueno, por aquí arriba, a ver Espérate No, ahí hay unos escalones Y por aquí también Ya sé Esto ya lo sé ¿Ah, sí? Que lo he visto en Vegetta Esto no sé que lo he visto en Vegetta Con Fargan Vale, a ver Yo tengo clarinete Es por aquí Eso sí El carro lo necesitamos Por comer Epa El carro lo tienes que poner aquí en medio del puente Que sí, que ya lo he visto en Vegetta, ¿vale? A ver si eres capaz de llegar con el carro hasta aquí Si soy capaz de echarle para atrás Venga Pero cógelo ¿Por dónde lo tienes que coger? ¿Por dónde se ponen los caballos? No, es que Que cuesta Venga, ahora Sube ahí No, sube ahí Está agarrando la cabeza Venga Sube, venalo Ha subido, ha subido No, pero ¿por qué bajas ahora? Vale, bien Bien, bien, bien Suelta Bien, bien No grites tanto Vale, bien, bien Venga, sube Vale, yo estoy Lo hice ¿Qué estoy haciendo? Venga, venga, venga Venga Vamos, que lo consigues Venga, que estás ya cerca Uy, un gancho Un gancho Ah, vale El gancho Creo que sí Y esto Lo conseguí Esto, wow Lo conseguí Has conseguido Al pelo Sí, hombre Uy Estoy ¡Oh, no! Me he caído Me he caído yo también Vale, vale Ese Has aparecido conmigo No Has aparecido delante Vale Tengo un gancho aquí Y este gancho Hay que Uy Opa Lo conseguí Lo conseguí Madre mía Lo doy el gancho Ah, vale Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé Lo has conseguido muriendo, ¿no? No Sí, porque has caído arriba Ahí Ahí Porque luego cuando he pasado Luego cuando he pasado Me he caído Claro Un saludo Deja Juanito que yo sé Venga Quita Vamos Vamos los dos Vamos a hacerlo los dos Pero no, por ahí ¡Nooo! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! Me suelto A dormir A beber agua A ver Ya lo tengo Ya lo tengo Es que lo tengo para el otro lado Para este lado no, ¿eh? Que sí, hombre ¿Qué está el gancho? No Tengo el gancho Del revés Tengo que saltar así ¡Para atrás! Pero ¿por qué saltan conmigo? Ahora sí Vamos, bonito Ahora sí lo tengo, ¿eh? A lo mejor No, a lo mejor no ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo hizo! No me lo creo Perfecto Pero estoy muy arriba Bueno Esto va Esto va ¡Esto va! ¡Otra vez! Perfecto Vale, ahora creo que si caes Ya aparece aquí Vale Ahora Aquí ¿Qué pasa? Tengo que meter aquí como un hamster ¡No! Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Sí, sí Muy bien Muy bien Me tengo que llevar ¡Vete! ¡Que me tengo que subir con la palanca! ¡Que me tengo que subir con la palanca! ¡Soy un hamstercito! ¡Que me tengo que subir con la palanca, Antonio! ¿A dónde? A la esa que se sube ¿A la esa? Aquello Baja ¿Sí, sí? ¿Por qué me das? Lo tienes que hacer tú Vale Entonces A ver Lo que hay que hacer Es coger la Esta Y darle al tablón este No También Ahí va Ahí va Ya está Lo abrán Oye, bueno Vale ¿Y ahora qué? Dices tú ¿Qué hay que hacer? Yo lo decía de otra manera De visto De la gente ¿Cómo? Pues bajando eso ¿Y qué es? Esto No Bajando Lo que ha subido ¡Mira, mira! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡No lo toques! 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 ¡ working! T- El No ¡Eps! ¡Pare! ¡ja! Bueno, anda Que sabías, ¿eh? ¡No! Es que No No Que Sí Sí Sí, sí Ya lo veo Este Antonio Es que Tienes que tirar Ese barril ¡Otra vez! Me cojo Le falta una pierna ¿Por qué me falta una pierna? Esto ¡Tíralo! ¿Pero por qué estoy cojado? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡No lo he conseguido! Lo tienen que hacer como yo Mira, el barril ha llegado Y ahora me tiro yo Sí, hombre Vale, el barril ya ha llegado ¿Por qué lo he hecho yo? Porque soy el pro Yo lo hago como vegeta ¿Es para entrar por aquí, no? Sí Vale, a ver, lo ponemos aquí, a ver si ¡Ay! Pero pues tú, perfecto ¿No has dicho que tú eras el pro? ¡Ahora lo conseguí! ¡Hola! Así, ahora, me subo ¡Me subo! ¡Jajaja! ¡Con la boca! ¡Eso! Estoy diciendo Muy bien, muy bien, muy bien Ahí estamos ¡Otien, bro! ¡Ah! ¡Ah, te has caído al final! Y tú también ¡Ah! ¡Morre! ¡Yo me caigo también! ¡Barril! Barril vuelve, barril vuelve No vuelva aquí el barril ¡No! ¡Otien! ¡No venga! Tiene que haber otra forma No Tírame el barril Que no Tiene otra forma ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh!